¿Qué es lo que piensan los demás? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que podéis haberme enganado un cuadrado, un rectángulo, pero sin duda las dos figuras que tenéis en la cabeza, en la mente, son un círculo y un triángulo. ¿Cómo lo he hecho? No han sido poderes, han sido mensajes subliminales. Te lo voy a explicar. Te he hecho distintos gestos, distintos movimientos mientras me mirabas a los ojos. Te he dicho que pensaras en una figura haciendo este movimiento y que la pusieras dentro de otra haciendo esto. Solo con esto he podido entrar en tu mente, aquí, en la pantalla. Imagina lo que puedo conseguir en el espectáculo Deseos en el Teatro Apolo. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!